Vamos a la música para disfrutar de la presencia de Cristian Ortiz el día de hoy y bueno, de esa canción que se llama Enseñame de su Autoría Siguen pasando los minutos En el reloj Y tu recuerdo me está consumiendo el alma En aquel día en que dijiste se acabó el amor No imaginaba que sería tan duro en el corazón Siguen pasando y ya son horas las que perdí Sigo buscando la manera de que tú vuelvas a mí Porque no encuentro una forma de sacarme tu recuerdo Si lo tengo bien grabado aquí en el pecho Y tus besos y caricias en el cuerpo Enseñame Yo la noche otra vez y sigo aquí Sigo preguntando la manera de cómo te perdí Y es que no encuentro Una forma de sacarme tu recuerdo Si lo tengo bien grabado aquí en el pecho Y tus besos y caricias en el cuerpo Enseñame 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 ¡Gracias! ¡Gracias!